Hola gente, ¿cómo están? En una nueva entrega de aves exóticas, hoy vamos a conocer un pájaro realmente hermoso. El cardenal norteño. Dentro de las características primordiales de esta especie es el indiscutible color rojo de su plumaje, el pájaro cardenal norteño, también llamado cardenal de Virginia, rojo o cardenal a secas, es un ave que pertenece a la familia Cardinalidae, su nombre científico es Cardinalis cardinalis, forma parte de la especie de ave paseriforme, esto quiere decir que son aves cantoras, de hecho más de la mitad de las aves del mundo pertenecen a esta especie. Fisionomía corporal. Dimensiones y peso. El pájaro cardenal es un ave de medidas regulares, que varían entre 21 y 23 centímetros, en el caso del cardenal bermejo, este es más pequeño, llegando a medir hasta 19 centímetros de alto, recordemos que cuando hablamos de aves, también debemos hablar de envergadura que sería la medida que se toma al ave con ambas alas abiertas. El pájaro cardenal rojo, tiene una envergadura desde 25 hasta 31 centímetros, con sus alas abiertas, llegando a pesar hasta 45 gramos, en su hábitato en condiciones regulares, se presenta dimorfismo sexual pero con la relevancia en el macho, el cual es algo más grande que la hembra. También presenta este fenómeno de dimorfismo sexual en la coloración del plumaje, podemos ver que el macho siempre tendrá un color rojo brillante y la hembra tiende a tener un color rojo, pero más opaco, que se asemeja más al café intenso. Ambos tiene un penacho o cresta en la cabeza y una máscara en la cara, en el macho la máscara tiende a ser negra y en la hembra puedes verla de color gris. Canto. Los pájaros cardenales son reconocidos por su hermoso y variado canto, de acuerdo a las estaciones, temperamento o estados el cardenal emite sonidos que suelen escucharse hermosos. Por ejemplo, en Venezuela se sabe cuándo iniciaría la estación de primavera no sólo por el pintor escuara guané, sino que también el cardenal realiza un hermoso canto, fuerte y claro, similar a una flauta. Las hembras de la especie también cantan, aunque las del norte de América no lo hacen tanto como las del sur de América. Alimentación. Por lo general las aves que pertenecen a la familia de Paseriforme, son granívoro, que quiere decir que su alimentación se basa prácticamente en semillas de plantas o de granos. También suele alimentarse de lo que encuentra en el suelo, aunque es un ave, puede encontrar comida en el suelo, dando pequeños saltos a los pies de los árboles e incluso en las ramas, de rama de rama, puede ir haciendo paneo entre las ramas y los troncos y conseguir alimento. Come insectos como escarabajo, cigarras, saltamontes, caracoles, insectos pequeños que pueda digerir con facilidad. Le encantan las frutas, bayas, maíz, semillas de girasol, avena, otra opción son las flores, la corteza de olmos, a través de hoyhuelos que realiza otro animal bebe la salvia de los maples. Debe comer de todo, pues en los países de América donde tienen estaciones de invierno la comida es escasa y deben buscar otras fuentes de alimentos para sobrevivir. La hembra construye un nido en un sitio bien oculto, dentro de un arbusto denso o un arbusto muy alto. A una altura de entre 1 y 3 metros del suelo. El nido se fabrica con ramillas delgadas, tiras de corteza y hierba, forrado también con hierba u otras fibras vegetales. Los huevos son blancos, con un ligero tinte verde, azul o café, y están marcados con manchas grises, cafés o lavanda que son más grandes alrededor del extremo más ancho. El cascarón es liso y ligeramente brillante. Cada puesta se compone de entre 3 y 4 huevos. Los huevos miden aproximadamente 1 por 0,75 pulgadas. La hembra generalmente incuba en los huevos, aunque raras veces el macho incuba por breves periodos. La incubación dura de 12 a 13 días. Las plumas comienzan a crecerle a los polluelos 10 u 11 días después del nacimiento. Cada año los padres crian 2, 3 o a veces 4 nidadas. El macho cuida y alimenta a los polluelos mientras la hembra incuba la siguiente puesta. Bueno amigos esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado el vídeo de estas aves exóticas. Nos vemos en un próximo vídeo, de aves exóticas más bellas del mundo. No olvides suscribirte al canal, dale un me gusta, y comparte y comenta nuestro contenido. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Chau.